Como le comentaba, la brasileña Sara Winter se presentó ayer frente a estudiantes de la Universidad de Guanajuato con un mensaje contra el feminismo y contra el aborto. Institución, en este caso la Universidad de Guanajuato, que le abrió las puertas para que la plática que terminó en insultos de parte de la conferencista de estudiantes pro-aborto que comenzaron a cuestionarla. Es importante mencionar esto, es en medio del debate público por la despenalización del aborto en Guanajuato. Para platicar extensamente sobre este asunto y sobre lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Bueno, pues, mira, mencionarte que la convocatoria fue para el día de ayer. De entrada se publicitaron dos charlas de Sara Winter en la Universidad de Guanajuato. La primera fue en Química, en Oriada Alta, y la segunda fue en Desea, que fue a la que nosotros acudimos, a la de las 2.30 de la tarde. Pues, fue durante prácticamente una hora que ella habló sobre su testimonio de haber pertenecido a un movimiento feminista en Brasil, que dijo ella, feminista, lo obligaron a abortar cuando estaba embarazada, y después narra cómo vivió este proceso de aborto, y de ahí se convirtió en pro vida, ¿no? En activista a favor de la vida, en contra del aborto y en contra de los movimientos feministas en Brasil. Sí. Bueno, es que durante su plática frente a estudiantes, era un auditorio con una capacidad como para 150 personas. Sí. Yo creo que había entre 80 y 100 más o menos estudiantes. Ok. Hombres, mujeres, de todo, escuchando a Sara Winter. Y, bueno, pues mencionarte que primero, cuando narra sobre su historia o su paso por el feminismo en Brasil, ella decía que fue una reconocida feminista que ganaba en dólares por entrevistas en televisión, por organizar marchas en Río de Janeiro, y después, cuando está embarazada, sus amigas feministas le dicen que tiene que abortar para que se sienta empoderada, y que si ella había hablado tanto a favor del aborto, pues que se practicara uno. Pues se lo practica, y lo que me llamó mucho la atención, Javier, fue la manera en que lo dramatizó, ahí frente a los estudiantes. Ella decía, yo vi cómo salía una pierna, un pie, los brazos, la cabeza de mi hijo, y no pude pegarlo. Este, que estuvo 10 días entre, que se desmayaba y se despertaba, que se sentía muy mal cuando la atiende un médico, le dice que producto de este aborto que se había practicado, con medicamento casero, fue que ella había tenido daños severos en la trompa de falopio, y que no volvería a quedar embarazada. Sin embargo, meses después, se embaraza y ahora tiene un niño de 3 años de edad. Ella hace referencia a este medicamento casero, que incluso, bueno, vale la pena mencionarlo, está autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Tiene un protocolo de cómo debe utilizarse cuando una mujer quiere practicarse un aborto antes de las 12 semanas. Incluso antes de las 12 semanas, pues no puede salir una pierna, un brazo o la cabeza de su bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Transcurrió toda la plática durante una hora aproximadamente. Cuando llega el apartado de preguntas y respuestas es cuando inicia la polémica, porque se circuló una hoja, pero solamente a ciertas personas, ciertos asistentes, donde estaban formulando preguntas. Y se hizo llegar a través de las organizadoras esta hoja con las preguntas a Sara Winter. Es cuando inicia la molestia por parte de un grupo de estudiantes que querían hacer cuestionamientos también a la conferencista, pero que no les habían circulado la hoja para poder preguntar. Y es cuando se rompe con la dinámica y pretenden... Ella respondió como tres preguntas de la lista, ¿eh? Por ejemplo, que, bueno, que cuántos meses... Bueno, esa no le respondió cuántos meses tenía de embarazo cuando se practica el aborto, pero sí le preguntan, por ejemplo, que qué... Ella hablaba mucho de que asistía a la marcha de las putas en Brasil. Entonces le preguntan qué era la marcha de las putas. Preguntas en ese sentido. Cuando ya se rompe con esta dinámica y las otras estudiantes que llegaron a cuestionar el posicionamiento, el discurso que traía Sara Winter, primero comentaste que la primera en participar fue una estudiante que está de psicología brasileña, que está de intercambio en Guanajuato. Entonces ella primero hizo todo un recuento de las imprecisiones en el discurso de Sara Winter sobre la historia del feminismo en su país, en Brasil. Y después también le cuestionó de quién es la feminista de la que tú hablas, que era muy famosa y que aparecía en la televisión, porque yo no te recuerdo. Y después también lamenta que la Universidad de Guanajuato haya traído o le haya abierto las puertas a Sara Winter para que se presente con información que no es precisa sobre el feminismo en Brasil. A esto siguieron otras estudiantes que también empezaron a cuestionar el discurso de Sara Winter, sobre todo en la parte del proceso que vivió durante el aborto. También surgió una profesora de la División de Derecho, donde abiertamente dice, es una pena que la Universidad de Guanajuato permita la presencia de personas como tú para que hable frente a los estudiantes. Minutos después se retira y, bueno, por ahí se generó un poco de discusión, porque mientras hablaba, por ejemplo, la chava, la estudiante de Brasil, Sara Winter la interrumpió en varias ocasiones. Y después la estudiante, cuando Sara Winter toma el micrófono, también empieza como el diálogo y ella a interrumpirla y ella le dice, es una falta de respeto, esto así no es un ambiente académico, cuando, bueno, en realidad un ambiente académico debe ser abierto al debate, ¿no? Pero ella argumentó una falta de respeto por parte de las estudiantes que no coincidían con su ideología y finalmente salió de control para las organizadoras, quien dieron por terminada la conferencia, porque también Sara Winter decía, yo tengo una agenda apretada y yo ya me voy. Ahí termina un poco, vimos en todo momento, por ejemplo, a un señor que vestía de traje azul y que estaba grabando a las estudiantes que cuestionaban a Sara Winter y cuando nosotros nos acercamos a él para preguntarle quién era, resulta que no, no era profesor, no era estudiante de la Universidad de Guanajuato, no pertenecía a la universidad y comentaba que él solamente fue en apoyo para trasladar a Sara Winter del aeropuerto a la Universidad de Guanajuato, pero no quiso revelar su nombre y tampoco quiso revelar quién le había pedido que trasladara a Sara Winter. También surgió la duda de quién le pagó a esta conferencista, que a eso se dedica, ¿no?, a dar pláticas pro vida en todo, no solamente en su país, ¿no?, sino en otros países. Y platicamos primero con un estudiante de Administración Turística de la Universidad de Guanajuato, Aranzazú, ¿verdad?, a quien le cuestionamos cómo había sido que había llegado Sara Winter a la universidad. No pudo explicarnos de dónde salió recursos, si Sara Winter cobró, ella dijo que la había invitado porque sabía que iba a estar en Guanajuato, pero quién cubrió los viáticos. Entonces, y luego, bueno, lo vamos a ver en el video porque puse una parte de la entrevista donde ella dice que la universidad, también a ella le puso trabas como se las puso a las estudiantes que organizaron el foro a favor del aborto en química hace algunas semanas, donde participaron el Centro de las Libres de Verónica Cruz, y que, bueno, para ella también hubo algunas trabas, no pudo precisar tampoco cuáles, pero la publicidad que se tenía fue desde hace algunos días y ya especificando los lugares donde iba a estar Sara Winter, ¿no? Y después también quisimos, ah, después, cuando estábamos platicando con ese señor que te digo que en todo momento estaba grabando, se acercó otra de las organizadoras y empezó, porque, bueno, yo estaba y junto con los cuestionamientos que yo hacía también estaban algunas de estudiantes que intentaban cuestionar a Sara Winter y también se preguntaban cómo había sido que Sara había llegado a la Universidad de Guanajuato. Cuando le estamos preguntando al señor, interviene una estudiante de la División de Derecho Político de Gobierno y nos dice que había recibido el apoyo de la mesa directiva de la división. Cuando yo insisto para preguntarle qué tipo de apoyo o cómo se les apoyó para la presencia de Sara, solamente me dice, ustedes sigan con su lucha pro aborto, échenle ganas, una cosa así. Ya no se pudo precisar más. Ya refiriéndote a nosotros como medio de comunicación. Así es, a nosotros como medio, porque primero la estudiante pidió que nos identificáramos, porque ella antes de responder preguntas quería saber si éramos estudiantes de la universidad. El resto de quienes estaban ahí conmigo se presentaron como estudiantes de la universidad. En mi caso, bueno, yo dije, yo soy periodista, Carmen Pizano es una franca y ahí es cuando dice, ustedes sigan con su lucha y se va. Ya no responde a más preguntas. Y finalmente, quisimos entrevistar a Sara Winter para saber cuánto había cobrado por estas conferencias que había ofrecido en la Universidad de Guanajuato. Nos pidió que sea a través de su contacto, que se nos dé toda la información de cuánto es lo que cobra ella y que fue una organización, Viva México, creo, si mal no recuerdo, la que la invitó. Y no solamente iba a estar en Guanajuato, sino en otros estados, en otras ciudades como Guadalajara y que ella lleva 12 días en México. De ahí en más, no nos quiso decir nada. Pero se me estaba pasando un punto muy importante. Cuando íbamos saliendo al auditorio, Javier, yo escuché, cuando yo iba saliendo, Sara iba delante de mí, acompañada de un grupo de estudiantes, y escuchó que grita algo, pero en portugués. Obviamente, no le entendí porque no sé portugués. Pero más adelante, cuando yo lo estoy esperando para entrevistarla sobre cuánto cobra, una de las estudiantes va y la confronta directamente y le dice, ¿por qué me dijiste? No recuerdo las palabras exactas, pero la traducción de los insultos que dio Sara hacia estudiantes que están a favor del aborto, fue algo así como el culo de tu madre. ¿No? O el culo de tu madre. ¿Fascistas? ¿Fascistas el culo de tu madre? Algo así. Entonces, la estudiante la confronta y le dice a Sara Guintero, ¿por qué me dijiste fascistas, culo de tu madre? Y ella empieza a reírse y dice, ¿por qué ustedes también me dijeron fascista y no sé qué? Y acepta que había dado el insulto a las estudiantes. Entonces, a mí me pareció importante porque, finalmente, es una conferencista invitada que termina insultando a quienes no comulgan con su manera de pensar. Y viene calidad de conferencista, de especialista, de profesional. Digo, uno asume que cuando en una universidad se presta un espacio de este tipo para estudiantes, es porque traes a un referente en un área de especialización, ¿no? Así es, así es. Y que, bueno, sí hubo una discusión porque no comulgaban y no coincidían con el discurso que ella estaba dando. Incluso evidenciaron las imprecisiones en la historia del feminismo en Brasil por parte de este estudiante, te comento, de psicología, que está de intercambio. Y la respuesta fue siempre agresiva, ¿no? Cuando esperaríamos que en un espacio universitario se permitiera el debate. Ah, y después una de las organizadoras dijo, aquí no se hacen preguntas más de ustedes porque hay varios tipos de conferencias. En este momento la conferencia no es para que sea un debate. Y, bueno, es cuando dan por terminado toda la plática de Sara Winter. De acuerdo. Para hoy tenía programada una plática nuevamente en el edificio central de la Universidad de Guanajuato a la una de la tarde. Pero, bueno, a través de redes sociales se informó que la universidad canceló esta plática de Sara Winter porque incluso las organizadoras no pudieron argumentar o delimitar el objetivo de que estuviera Sara Winter frente a estudiantes de la universidad y no se prestó el espacio. Esto es lo que circula en redes sociales y fue lo que nos compartió mi compañera Ter Segura que ha estado también dando seguimiento sobre este tema. Muy bien, Carmen, pues bueno, muy completo finalmente todo lo que ocurrió. También quisiera yo darle una rápida lectura sobre esta postura que está surgiendo en redes sociales sobre lo que ocurrió el día de ayer. Es el grupo de Guanajuatenses por los Derechos de las Mujeres. Una postura, pues me parece importante citarla porque están pidiendo finalmente una profesionalización en lo que está ocurriendo. Digo, para hacerlo de manera rapidísima, yo creo que los puntos importantes es uno, que no fue una conferencia sobre el feminismo y el aborto. Fue un relato de su experiencia propia sin ningún dato comprobado, sin conocimiento técnico del tema, lo que no debería ser promovido en una universidad por la veracidad de la información propagada. En general solo traen a especialistas y no hubo relevancia teórica en su discurso. Creo que esto ya lo acabas tú de describir de manera muy vívida. Dos, al final de su discurso se abre un espacio para preguntas desde que sean respetuosas. La dinámica de las preguntas puede pasar una hoja y que apuntaran sus preguntas que después ella contestaría. Los aparentes organizadores que no se quisieron identificar, las hojas no llegaron a todas las filas, varias personas fueron respetuosamente a preguntar a las organizadoras el porqué de la hoja y que esta no se hiciera llegar a todos, se hace caso omiso y dicen que no saben quién organizó el evento. Finalmente se manifiesta una chica interesada en cuestionar y dice una presunta organizadora que no sabían que tenían dudas y ahí fue donde simplemente se disculpó. Yo creo que dentro de la parte importante es donde mencionan pues este tipo de insultos, resaltan esta parte importante y se pronuncian porque se clarifique quién pagó la visita de Sara Winter para hacer este tipo de conferencia que pues realmente creo que dentro de lo que nos estás reportando pues sí llama la atención la falta pues de pulcritud sobre todo para presentar un postulado sobre un tema en específico, creo que eso no está a debate, lo que está a debate es las formas y sobre todo el contenido de una conferencia que careció precisamente de una especialización teórica, científica, digamos algo mucho más formal que se esperaría para una universidad. Pues bueno, es lo que ya está surgiendo en redes sociales, el colectivo por los derechos de las mujeres guanajuatenses que entiendo Carmen componen estudiantes pero también catedráticas de la universidad, ¿es correcto? Es correcto, Javier, porque te digo incluso yo ayer nada más vi a una de ellas que en el video que vamos a pasar en un momento ella habla, a mí personal ley de la universidad me dijo y la identifico como, creo que es Guadalupe Mesa y que es estudiante, profesora de la división de derecho y ahí ella empieza a decir que es una lástima que la universidad permita la presencia de mujeres o de personas como Sara Winter para que hable con estudiantes. Y le pregunta ¿quién te pagó? ¿quién te trajo? Es una respuesta que nadie nos ha podido dar, incluso ni las organizadoras y bueno, la única pista que tenemos es por la discusión que se generó con una de ellas de las organizadoras y que hizo referencia a la mesa directiva de la división de derecho, política y gobierno que también es un tema que, o es un dato que debemos precisar, por eso lo plasmamos en la nota como una declaración de la estudiante y habrá que precisar si efectivamente hubo un apoyo de la mesa directiva de la división de derecho, política y gobierno para la presentación de Sara Winter en la Universidad de Guanajuato. Correcto. Carmen, pues ya te desocupo, por lo pronto sé que estás en la sesión del Congreso del Estado vamos a pasar entonces este video que se compone de varios fragmentos que tú pudiste captar en el momento y que ilustran perfectamente lo que nos has contado. Te quiero agradecer muchísimo el reporte y seguimos en contacto. Gracias Javier, hasta luego. Buenas tardes. Vamos a ver este video entonces, una edición que ya hicimos aquí en Zona Franca pero sobre todo dejando los momentos fielmente que Carmen Pizano captó ayer con su teléfono y pues bueno, yo creo que ilustra perfectamente lo que nos mencionan por lo pronto lo que se ha confirmado hasta el momento es la cancelación de la plática que tendría programada Sara Winter en el edificio central de la Universidad de Guanajuato a la una de la tarde. Vamos a ver qué es lo que ocurre, todavía está muy álgido el debate cualquier cosa estaremos informándole, por lo pronto le invito a que veamos esto terminando vamos un corte para continuar con francamente esto es lo que ocurrió el día de ayer y captado por la cámara de mi compañera Carmen Pizano en la Universidad de Guanajuato. y también quería saber por último, bueno, tenía cosas más para hablar pero pero, 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 pero ya voy a terminar, pero ya voy a terminar pero solo quería saber quién de la UG propuso esto porque trae una persona que trae muchas informaciones inválidas o sea, ustedes, o sea, ustedes están viendo una otra mirada de Brasil o sea, creo que hay una, un respeto también porque es una, es una, es una universidad seria de traer gente que, que, que hablas, eh, cosas sin datos sin, 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 sin una, una, una búsqueda científica La verdad que es muy triste, muy triste este tipo de, de reacción porque se sacó la oportunidad de otra persona hacer una pregunta la verdad, eh, la verdad, sí, 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 interrúmpame, muy educada no, pero, yo estoy gritando porque estoy perdiendo no, eso, eso no es un ambiente académico no, no se parece con un está aquí obligada ah, pues bien, muy bien ¿alguien ha obligado a ustedes a estar acá? no, 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 no sí, entonces, ¿qué? en algún momento mencionaron que eres una antifeminista está escrito en el cartaz en el cartaz no está escrito bien sí, pero acá, no es un momento de debate si quiere, podemos hacer, pero mañana o en alguno día que no, que no tengo agenda porque eso es mi trabajo ¿eh? o sea, no, ahora ¿qué voy a decir? ¿qué era el feminista y que es un hombre? a ver tampoco en la conferencia de química decía que era pro aborto claro que sí y que era problade ¿qué es lo que había dicho? ¿qué es lo que hay que decir? ¿qué es lo que hay que decir? no, no, es lo que hay que decir ¿qué es lo que hay que decir? no, 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 no no, no, no bien, me gustaría de cualquier manera desde el comienzo ha dicho que fue una experiencia personal mía desde el comienzo también dice que ha sido un testimonio no una experiencia técnica pero es muy importante decir es muy importante decir que hay una perspectiva de Brasil que tampoco es real como la, no sé te llamas de tampoco me interesa también no, no sé después la fora podemos conversar con personas civilizadas, actú también si quieres no me importa pero es muy es de una de una falta de senso muy muy grande decir que las mujeres en Brasil siempre conocieron el feminismo el feminismo está dentro de la universidad es solo las ricas las que tienen el privilegio de estar acá sentadas en una universidad que se conocían ahora está por todos los programas de la televisión en las novelas el todo después de 2011 2012 principalmente después de la marcha de las putas y después que yo vaya a decir que yo no era una feminista famosa hace todos los días ¿quién tiene cualquier tipo de dúvida? bueno vamos todos la que nos va a decir bueno la que nos va a decir la que nos va a decir pero me da vergüenza que mis compañeras y mis compañeros universitarios te hayan traído de Brasil carajo díganme con qué ok bueno señora le agradezco no sé si usted sea profesora de aquí si sea estudiante no es una franca quiero preguntarte este cómo cómo surgió la idea de traer a Sara a esta conferencia y quién financió este la visita de ella desde Brasil pues la verdad este bueno la primera pregunta era cómo surgió la idea la idea surgió de personas que pensamos diferente porque hasta ahorita se ha dado el mismo punto de vista ese que se está gritando este de personas pues que quieren que una misma idea se quede ¿no? y que esa idea la tengan todos y que no están de acuerdo con que con que se tenga esa idea entonces este pues al final de cuentas nosotros nos preocupamos por esa parte dijimos ¿por qué solamente dar un punto de vista respecto al tema? queremos que más personas conozcan otros puntos de vista no no para que los tengan sino para que conozcan la diversidad de ideas la diversidad de perspectivas que se tienen se pueden tener respecto a algo y en base al conocimiento al razonamiento al ver diferentes puntos de vista ellos puedan generar su propio punto de vista y su propia postura y del financiamiento pues al final de cuentas este ella venía a otras escuelas y nos hizo favor de venir aquí pero realmente este no era su punto principal de venir entonces la verdad yo desconozco quien esté financiando el que haya venido yo solamente como parte del movimiento Provida o una persona que soy Provida me enteré que iba a venir y pues les dije que si podía pues de una vez así como de paso venir aquí es decir la universidad o ustedes como estudiantes no pagaron nada porque ella estuviera aquí presente viáticos la universidad la universidad no paga nada este de hecho la universidad no creo que pueda tener una postura respecto al tema y la universidad así como a lo mejor nos prestó un espacio que es lo único que hizo prestarnos un espacio para esto también prestó un espacio hace no mucho que yo fui a esa conferencia en química a lo mejor con las trabas que quieran pero prestó un espacio donde incluso se propició a otras cosas se ofreció por ejemplo yo estaba en esa plática y se enseñó cómo abortar desde su casa entonces pues bueno al final le cuentas yo no le voy a decir a la universidad tú estás promoviendo el aborto porque ¿quién va a pagar los viáticos? la verdad es que yo como te comento yo solamente la invité sabiendo que iba a venir ¿y no cobró absolutamente nada ni viáticos ni traslados si estaba en otras universidades? yo solamente aproveché que estaba aquí ¿aquí en Guanajuato estaba? ajá que vino a otras escuelas no es la única plática que va a dar y en base a eso pues la invité para acá oye y para solicitar este auditorio ¿te pusieron trabas? para solicitar este auditorio ajá para que te lo prestaran ¿cómo cuáles? pues de hecho ni siquiera me lo iban a prestar porque pero tenías carteles con este ya con el auditorio B pero me da la impresión de que estás como en contra entonces la verdad es que no yo te estoy cuestionando nada más una postura yo estoy cuestionando pero yo bueno es que no puedes irte con impresiones yo te estoy cuestionando porque me interesan los recursos públicos son los mismos no es un recurso público para empezar el espacio es un recurso público bueno Zona Franca han mostrado la postura que tiene al respecto porque ustedes mismos hicieron esta otra este publicación sobre la chica que le pusieron trabas en química entonces la verdad es que también creo que lo que sé que vayan a decir a lo mejor no va a ser una postura muy neutral y creo que eso no es lo correcto no yo nada más te estoy cuestionando qué trabas te pusieron para prestarte el auditorio no me iban a prestar ningún auditorio estuve viendo a ver si me prestaban incluso acá en la auditoría me dijeron que también estaba muy difícil de hecho si te das cuenta la propaganda se puso un día antes porque no habíamos podido hacer nada de propaganda porque no nos habían aceptado nada después el culo de tu madre cuando yo cuando estamos en la universidad pública de respeto porque conoces quién yo no pero no grité para usted le grité para la chica sí pero eso es una razón para decirle que eres eso es una razón para decir que fascistas el culo de tu madre sí ok gracias estas conferencias no yo estoy haciendo mi trabajo mi correo por favor ajá dime cuál es yo ahorita lo anoto sí anota contato ajá como se dice arroba sarawinter.com.br br de brasil y ahí me vas a poder decir el orzamiento ajá y cuántas pláticas vas a dar aquí en guanajuato y dónde vas a estar no sé mejor que espere jose que está cuidando de mi agenda no sé cuántas hoy es la última ah hoy es la última sí cuál es el vehículo que trabaja yo trabajo para un portal que se llama zona franca zona franca es portal de noticias así es entonces este quiero quería saber en qué otros este espacios vas a estar este compartiendo experiencias mañana tengo muchos días pero no sé exactamente las fechas los lugares aquí en guanajuato o en otras no sé tengo que preguntar ahí ajá oye y tú no tienes idea de cuánto quién te contactó para que vinieras la organización que viva méxico y cuántos días llevas en méxico 12 días 12 días y vas a seguir con la gira por otros estados también no sé porque no sé mi agenda sé que voy para guadalajara y me vengo en méxico más dos veces aún en el próximo año no sé no sé